La idea de Ecoparra nació de un comité de viñateros que se informó, fue la primera vez que yo participé en grupo lo demás todo lo había hecho solo entonces me pareció interesante y por ahí nos encontramos que teníamos feeling alguno, que teníamos cosas en común y yo también me di cuenta que si podría hacer un aporte positivo somos amantes del vino queremos la tierra no somos que amábamos y entramos a este grupo no por la razón de que es lo que voy a ganar sino que como pudimos todo el grupo ser más grande producir un producto de calidad poder envasarlo y por qué no a lo mejor en algún momento exportar porque estamos a la edad que tenemos que ya por sobre los 50 años la mayoría de los socios aunque hay algunos más jóvenes es como nuestro plan de retiro nosotros postulamos un proyecto que es un centro de unificación hoy día ya tenemos la mitad que es todo lo que es la maquinaria estamos mandando ya hacer el resto de cubas yo creo que para nosotros que somos del sector agrícola de la pequeña agricultura campesina yo creo que es un instrumento que ayuda ayuda mucho porque con esto es subsidio porque uno si yo siempre digo a mi socio que conversamos si uno fuera al banco y pidiera esta cantidad de plata que en Dab no subsidia en realidad no sé si alcanzo a pagar yo creo que me muero y todavía no termino de pagar los financiamientos que se han hecho han ido tomados de la mano con capacitación nunca hemos tenido una cura de ser no excitable llegaron enólogos y se entregaba el conocimiento para ocupar esos equipos no tan solo el equipo sino que cómo poder usarlo y cuál era la meta y todo y para poder surgir porque si no uno ahí se quedaba con los inventos y no lo ocupaban nunca más para nosotros INDAP es una ayuda enorme asistencia técnica proyecto y sin y pienso yo que sin INDAP no habríamos estado como 50 años atrás nosotros tenemos un objetivo final que ojalá poder exportar pero para eso uno tiene que pasar varias etapas y en eso INDAP para nosotros es muy importante es el apoyo más cercano que tenemos dentro de los instrumentos estatales que hay hay otros pero INDAP es el más cercano y el que nos ayuda no solo acá a Coparra en formación tiga ayuda en el valle y a muchos también en forma individual acá en nuestra zona de Portesuelos algún día poder exportar los vinos directamente y ya mantenerlos solo digamos sin ingresos del Estado ni proyectos sino que ya mantenerlos por nuestra propia cuenta ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina